¿Cuántos memes en formato GIF has visto hoy? ¿Tienes idea de qué hace a estos archivos tan especiales? Pues bien, déjame contarte un poco más sobre la magia detrás de los memes, lo que comúnmente llamamos color indexado. Esta tecnología ha resistido las investidas del tiempo. Es como la reliquia tecnológica que ha desafiado todas las probabilidades. ¿Por qué es tan querida y odiada? Aguanta despierto y lo descubrirás. Dicen que si aguantas despierto, encontrarás una sorpresa al final del vídeo. El color indexado no es exclusivo del formato GIF. Es más, esta tecnología ahora relegada a los memes fue el estándar de toda la industria de las computadoras y videoconsolas en la prehistoria de la tecnología digital, por lo que podemos considerarla como un dinosaurio que contra todo pronóstico ha sobrevivido hasta la actualidad. Echemos un vistazo a sus inicios. Como ya he comentado, el color indexado no es un recién llegado al escenario de la informática. Sus raíces se extienden hasta la prehistoria de la tecnología. No he encontrado a un autor o inventor en concreto, pero la primera vez de la que he encontrado constancia de haber sido utilizada fue en la supercomputadora SuperPaint, una estación de trabajo para arte digital, que ya disponía de una pantalla en la que se podía dibujar con un lápiz digital como los de hoy en día. Este sistema fue desarrollado por Richard Shoup en Xerox Park en 1972 y ya utilizaba una paleta de 8 bits, que es la que seguimos utilizando a día de hoy. Pero si en el 72 tú no habías nacido, igual tus padres tampoco. Pero el color indexado no sería hasta mediados de los 80 que llegaría a su punto álgido, justo en la época en la que el almacenamiento y la velocidad eran extremadamente preciados tanto para internet como para las videoconsolas, donde se estaba iniciando una guerra para ver quién creaba los juegos más espectaculares. Justo en ese contexto fue cuando nació el formato GIF en la empresa CompuServe, a manos de Steve Wilhite, un ingeniero de software estadounidense. Vale, vale. ¿Pero qué tiene de especial? Bueno, pues vamos a saltarnos un poco los datos aburridos que los puedes encontrar en la Wikipedia y vamos a ver cuál es la magia detrás de los GIFs. Pues imagínate una paleta de colores como una caja de lápices con miles, miles de colores. Cada color tiene un nombre muy sofisticado para poderlos diferenciar, tipo violeta, manganesio claro o azul palichiano medio. Creo que la caja grande son todos los colores que tienes, ¿no? RGB. Y lo del nombre largo es como el número del RGB, ¿no? Para saber el color exacto. Cuando tú creas tu pixel art, en cada pixel tienes que poner el nombre largo y eso hace que ocupe mucho espacio. Así que para solucionarlo lo que hacemos es coger todos los colores que hemos usado en el pixel art y ponerlos en una paleta, en una caja, digamos, más pequeña. Y la caja pequeña es como si te creas una paleta de colores. Y a cada color le ponemos un número. En el pixel art lo que vamos a hacer es poner el número del lápiz que hemos usado en cada pixel. Pues así es más o menos cómo funciona el color indexado. Ahora vamos a explicar un poco más en profundidad las partes más importantes que vienen a ser tres. Primero está la profundidad del color, después está la paleta de colores, y después está la imagen, que es independiente. La profundidad de color es la cantidad de tonos diferentes entre los que puedes elegir. Viene limitada por el hardware y determina cuán suave puede llegar a ser la imagen, ya que con poca profundidad de color puedes llegar a ver líneas de corte en los degradados. Esto se puede corregir hasta cierto punto con el dithering. Ya sabéis, esos puntitos que me gustan tanto. Pero en una fotografía, claro, en aquella época no se hacía dithering automáticamente. En cualquier hardware actual ya tenemos 16 millones de colores, que es lo que llamamos true color, porque hay tantos que el ojo humano ya no diferencia, no ve cortes entre colores, a simple vista. Pero en los hardwares antiguos, como por ejemplo en la Super Nintendo, solo tenías unos 32.000 colores para elegir. Y si no usabas técnicas como la del dithering, pues se veían cortes que, bueno, no se veían bonitos, sobre todo en fotografías digitalizadas o en renders, ya que en los pixel art los artistas ya se encargaban de que se viera todo perfecto, de hacer dithering y de usar los colores de la forma más eficiente posible. El segundo factor es la paleta de colores que estaba por separado. Y según el hardware puede estar limitada a cuatro colores, como la Game Boy 16 o 256 colores, siendo esta última la más comuna a día de hoy. Aunque todos los formatos almacenan la paleta internamente, esta está desvinculada de lo que es la información de la imagen, por lo que puede ser reemplazada o incluso modificada en tiempo real por el hardware, sin llegar a modificar lo que es la imagen en sí. Esto ofrece grandes posibilidades que ya veremos más adelante. Atentos a eso último que creo que luego va a ser increíble. Por último, el tercer factor, que es la imagen, que es la lista donde se indica qué número de la paleta va en cada píxel. Y como la paleta es de máximo 256 bits, al pasarlo a hexadecimal se nos quedan un número de dos dígitos, que es muy, muy poca información. ¿Hexa-de-zi qué ha dicho? Hexadecimal es un sistema numérico basado en 16 dígitos en vez de 10. O sea que después del 9 no viene el 10, sino que vienen A, B, C, D, E y F. Por lo que 256 en hexadecimal se escribe como FF. Seguro que alguna vez habéis copiado o pegado algún color o el código de algún color que se veía como algo así. Pues esto es un número hexadecimal que mezcla números y letras de la A a la F. Ah, vale, vale. Vale. Ahora que ya lo tenemos más o menos claro, vamos a ver las ventajas de este formato. Consumo menor de memoria RAM. Ocupa muy poco espacio de almacenamiento. El tiempo de transmisión es muy, muy rápido. Se pueden aplicar diferentes paletas a un mismo sprite, generando una infinidad de variaciones. El ejemplo más icónico lo tenemos en Mario Bros, donde los arbustos y las nubes en realidad son la misma imagen, pero con un cambio de paleta diferente. Esto es algo que es muy, muy, muy barato y no consume espacio de disco ni prácticamente memoria. La paleta puede ser modificada también en tiempo real por el código. Al estar la información por separado, cuando el hardware va a pintar la imagen en pantalla, es posible hacer modificaciones como el famoso color cycle o ciclo de colores, que consiste en seleccionar un fragmento de la paleta de colores consecutivos e irlos desplazando en un ciclo entre cada fotograma. Con esta técnica es posible crear la ilusión de movimiento en una imagen que en realidad es estática. El ejemplo más evidente de esto lo tenemos en las imágenes de Mark Ferrari, donde podéis ver al lado derecho de la paleta cómo va cambiando de colores. Pero si es tan eficiente y tan maravilloso, ¿por qué se ha dejado de usar? Pues para seguir con la analogía prehistoria, digamos que cayó un meteorito y arrasó con todo. Este meteorito fue la tecnología 3D y en consecuencia los avances en tarjetas gráficas. A día de hoy son capaces de gestionar texturas de 32 y 64 bits de forma extremadamente eficiente. Esto hace que las imágenes de 8 bits ya no tengan ningún sentido, ya que el hardware soporta 32 o hasta 64. Es decir, es como si tienes una carretera con 32 carriles y mandas 32 coches. Tanto si mandas 32 como si mandas 8, todos van a tardar lo mismo en llegar. Si mandas 8, lo único que consigues es que haya 24 carriles que estén desperdiciados. Por esta razón, en hardwars actuales no supone ninguna ventaja este formato. Pero a ver entonces los GIFs, ¿por qué se siguen usando a día de hoy? Ah, ahí es donde está lo interesante y la razón de existir de este vídeo. El formato GIF ha sobrevivido milagrosamente al paso de los años con su tecnología obsoleta por varias razones. En primer lugar, es crucial destacar cómo equilibramos el uso de los memes entre lo que sería la inmediatez y la calidad. Cuando compartes un meme animado, lo que buscas es que el destinatario lo vea y que no tenga que abrir un reproductor, esperar que cargue la caché y darle al play, sino que lo vea instantáneamente. Enviar un vídeo estás interrumpiendo el flujo natural de la conversación. La rapidez con la que se consume el contenido en las plataformas digitales a día de hoy ha elevado la importancia de la inmediatez. Pero al mismo tiempo no queremos comprometer la calidad de la experiencia. En segundo lugar, la calidad visual de los memes no siempre es un factor determinante. Incluso si un meme se ve pixelado, esto no disminuye la calidad de brindar diversión. La esencia del meme radica en su mensaje humorístico y la nitidez de la imagen no siempre es esencial, por no decir que nunca lo es. En tercer lugar, el amplio soporte de los memes en todos los navegadores que se debe principalmente a su prevalencia en las redes sociales y a su formato fundamentalmente simple, porque al final no deja de ser un formato de imagen. Este hecho facilita su visualización en diferentes plataformas y contribuye a su amplia aceptación en la cultura digital. En cuarto lugar, la presencia y el amor generalizado hacia los GIFs animados son innegables. Su frescura y la facilidad con la que cualquiera puede crearlos han consolidado su lugar en nuestras interacciones digitales diarias. A pesar de los esfuerzos de las empresas por introducir alternativas como los stickers o los emojis animados, los GIFs siguen siendo apreciados y utilizados a día de hoy. No han sido capaces de sustituirlos. Este fenómeno ha obligado a las empresas a mantener un poco a regañadientes el soporte para los GIFs, que ya os puedo decir que no les hace mucha gracia. Y de verdad espero que los GIFs sigan siendo una parte fundamental de nuestras conversaciones y de nuestras interacciones, porque son de lo mejor. Y hasta aquí el misterio de los GIFs animados, pero antes de irnos, la sorpresa. Y es que aquí abajo, en la descripción, te he dejado un link a una web donde puedes ver todas las animaciones de ciclo de paleta de Mark Ferrari, que son fascinantes. De verdad. Además podéis ver la paleta al lado, donde veis cómo va haciendo el ciclo y puedes ajustar varios parámetros. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si queréis ver más, aquí dejo otro sobre el primer pixelar de la historia. Y ya sabes, dale al like, suscríbete y nos vemos. Chao.